Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente, y en este caso vamos a hablar del mazo más temido, porque fue el mazo más baneado del pasado torneo de Twitch Rivals. Vamos a echar un vistazo a su composición y a ver los motivos por los cuales todo el mundo evitaba a toda costa el tener que enfrentarse a este mazo, así que sin perder más tiempo, ¡go! Vale, gente, aquí tenemos el mazo en cuestión, ¿vale? Sería este Karmalux, primero de todo decir que no existe una sola versión del Karmalux, ¿vale? En este caso estoy con una versión propia, pues la que tenía yo aquí guardada, ya estuve comentándola en un directo sobre Indomables, pero debo de decir que es muy parecida, por ejemplo, a la versión que llevó al torneo el jugador Dogdog, ¿no? Que fue el que finalmente acabó ganando este Twitch y Rivals. Sí que es cierto que hay muchas cartas que vamos a ver en todas las estructuras de este mazo y que son Mushab, obviamente, como son Karmalux, obviamente, como son el Oso Tejón y el Guardabosques, que han pasado a ser unidades con muchísimo value y sobre todo en este mazo nos van a dar muy buena transición a SLA. Y cartas muy, muy fuertes, gente, de Jonia, como pueden ser la Meditación, el Rechazar, Voluntad de Jonia, ¿vale? Ya dependiendo de la versión veremos una, dos, tres copias de cada una de estas cartas, pero siempre las vamos a llevar. Y si vamos así analizando una por una todas las cartas, nos daremos cuenta de que al final el 90-95% de ellas siempre son las mismas. Normalmente lo que varía es la cantidad de cada una de las que encontraremos en cada una de las versiones del mazo. O dependiendo del estilo de juego de cada uno, como mucho, una o dos cartas que sí que podríamos variar. De primera es comentar que tenemos 19 hechizos, 21 unidades, prácticamente 50-50. Tenemos bastante variedad en el coste de cartas, tanto de hechizos como de unidades. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una transición relativamente cómoda, ¿no? En las diferentes fases de la partida Early, Mid y Late. Además, gente, aprovecho a hacer este vídeo hoy que está el ladder caído. Es imposible jugar, ¿vale? No se puede acceder a partidas ni contra la IA, ni normales, ni clasificatorias. Por lo tanto, tenía este vídeo pendiente y digo, pues qué mejor día que hoy no. Para aprovechar a comentar por qué este mazo es tan temido y por qué realmente nadie en un torneo se quería arriesgar a tenerlo enfrente, ¿no? El motivo principal, en verdad, sería es que hace counter a prácticamente todo el resto de mazos, ¿vale? No, sí, cuando digo que hoy el juego no está fino, es que no está fino. Como decía, es que es capaz de hacer counter a la mayoría de mazos que encontraremos en el terreno competitivo, ¿vale? De una u otra manera, llevamos defensas contra esas condiciones de victoria que llevan el resto de mazos que podemos encontrar, al menos muy a menudo, tanto en partidas clasificatorias como en este tipo de eventos. Por ejemplo, una vertiente que estamos viendo muchísimo últimamente son los mazos de agro, o bien con Draven, o bien el mazo agro, gente sin campeones, el ban agro, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer counter a este tipo de mazos con unidades fuertes en mesa, ¿vale? Sólidas que podemos sacar en turnos tempranos y sobre todo con fuentes de curación. En este mazo contamos con ambas cosas, ¿vale? Ojo del dragón es esta unidad que al comienzo de ronda invocamos una cría del dragón muy importante porque tiene robo de vida, ¿vale? Por lo tanto, ya nos va a curar y nos sirve tanto en la ronda en la que tengamos que atacar para buscar que nos lo bloqueen de alguna manera y tradear con él, o bien para inutilizar alguna chispa del enemigo en este tipo de barajas tan agro, ¿no? Y si no, en las rondas en las que nos toque defender vamos a tener un bloqueador, por lo tanto vamos a hacer que ya no entre tanto daño por la mesa y encima nos vamos a curar dos. Y cada vez que juguemos dos hechizos, gente, en la próxima ronda metemos esta unidad. Además, el propio ojo del dragón se trata de una unidad 1-3, por lo tanto el rival si nos la quiere quitar de la mesa nuevamente va a tener también que gastar fuentes de daño importantes, ¿vale? Pero aparte de la curación que nos van a ir dando estas crías del dragón, también llevamos las pociones de vida que como ráfaga nos curamos tres de vida al nexo, pues para esas rondas en las que el enemigo esté buscando letal y justo se vaya a quedar sin mano, lo tiene todo calculado para matarnos, podemos jugar en última instancia esta ráfaga, curarnos tres, ¿vale? y fastidiarle esas cuentas que había estado echando. Y por supuesto, si la partida se larga algo más, tenemos guardiana radiante, que ya una vez hemos plantado esto en mesa contra cualquier mazo de agro, es cuestión de tiempo o que pierda o que se rinda directamente porque es un 5-5 con aguante y con robo de vida. Si lo hemos jugado cuando haya muerto un aliado, que por ese motivo llevamos unidades que vamos a poder jugar en turnos anteriores a la guardiana, ¿no? Como puede ser el guardabosques, como puede ser la propia asesina o el oso tejón leal, ¿vale? Tenemos turnos 3 y tenemos turnos 4. Por ese lado, podríamos decir que tenemos zanjado lo que es el tema counter a barajas del tipo agro. Pero es que asimismo, otra baraja que se está viendo muchísimo gente, que es precisamente las barajas que giran en torno a espíritu indomable, ¿no? Sobre todo estamos viendo con Zed, con Fiora, podéis encontrar el mazo en el canal, aquellos que queréis echarle un vistazo. También, como disponemos de la región de Jonia, por supuesto tenemos counter a este tipo de barajas, ¿vale? Porque ya sabemos que una voluntad de Jonia subiríamos esa carta que sea inmortal a la mano, por lo tanto perdiendo el efecto que le estaba otorgando el espíritu indomable. Además, es un hechizo que aunque lo jueguen como ráfaga es coste 8, por lo que la mayoría de las veces no van a poder jugar nada en consecuencia si realmente quieren tirar esto en un turno muy temprano, ¿vale? En el momento en que tienen el espíritu indomable, simplemente subiríamos su unidad a la mano con una voluntad de Jonia y realmente, tanto nos jueguen esta carta en un turno 5, ¿no? Como debería de ser, como si lo juegan más adelante, tenemos herramientas para contrarrestar totalmente la carta en sí y este tipo de mazos que giran en torno al espíritu indomable. Por lo que aquí tenemos un mazo más al que podemos sin utilizar con las herramientas de esta misma baraja. Ya digo que en esta versión, por ejemplo, llevamos tres voluntad de Jonia, sí que es cierto que solo llevamos un rechazar, solo llevamos un juicio, pero dependiendo de la versión pues podemos encontrar que tenemos dos juicios, dos voluntad de Jonia y dos rechazar, o dos rechazar, tres voluntad e incluso ningún juicio, ¿vale? Todo esto dependiendo de la versión y el estilo del juego de la persona que lo esté utilizando. Pero las herramientas principales sí que las vamos a tener siempre presentes. Lo bueno de esta baraja es que sin tocar la estructura principal, ¿vale? Es muy flexible y simplemente cambiando una o dos cartas nos podemos adaptar totalmente al mazo de moda en ese momento, ¿vale? Al meta que vaya cambiando día a día y vamos a poner un ejemplo de esto. En este momento llevamos un golpe concentrado, ¿vale? También llevamos un juicio que nos sirve para hacer daño a toda la mesa, por lo tanto, muy buen counter también para esos mazos que más sean muchísimo de mafia, porque si nos pega con cinco unidades, gente, vamos a ser capaces de hacerle muchísima pupa, pues, por ejemplo, con una Lux que tengamos mejorada, que pega de cinco, o con la propia Guardiana Radiante, ¿vale? Que también pega de cinco. Con lo que realmente vamos a aniquilar también esas mesas de demacia. Pero estamos hablando de flexibilidad, ¿vale? Supongamos que no nos estamos encontrando, pues, esos mazos de demacia, como puede ser el de Queen y Misfortune, ¿no? Que se está viendo muchísimo ese scouts para ladear también, que como ya he mencionado, con esta herramienta de juicio, pues, inutilizaríamos bastante su mesa. Pero como estaba diciendo, no nos encontramos ese tipo de barajas de demacia, pero sí que estamos rankeando y estamos viendo muchísimo, pues, por ejemplo, la versión de monstruos marinos con Nautilus, ¿de acuerdo? Recordemos que si estamos jugando con el espíritu indomable para dar, pues, ese no puede morir, o bien a uno de nuestros campeones o a nuestra Guardiana Radiante, pues, para tener una unidad con robo de vida constante, sí que hay una carta dentro del mazo de monstruos marinos que puede acabar con ese espíritu indomable y se trata de la mecánica de destruir, ¿de acuerdo? Que tiene el monstruo marino de coste 6, que lo vamos a ver aquí en grande y así lo vamos a entender mucho mejor, porque cuando lo jugamos destruye a un enemigo que tenga menos vida que yo. Por lo tanto, si nos lo juegan sin estar en apuros, va a poder destruir unidades que tengan 4 de vida o menos. Es decir, no podría destruirnos ni la Guardiana ni Lux. El problema es si juegan esto con apuros, ¿vale? Que obtienen más 3, más 3. Por lo tanto, nos pueden matar unidades que tengan 7 de vida o menos dentro del mazo, saltándose esa invulnerabilidad que nos daría el espíritus indomable. O sea, esta carta sí que podría matarnos. ¿Qué ocurre si nos estamos encontrando muchísimo esta baraja en el ladder? Como tenemos un mazo que es súper flexible, gente, quitaríamos las copias de golpe concentrado, por ejemplo, y juicio, y meteríamos unas disciplinas. Disciplinas que son ráfaga, coste 3, que podríamos jugar justo en el momento en el que nos jueguen esa unidad con destruir, dando más 0, más 3 a nuestras cartas, y haciendo que así ignoremos totalmente ese efecto de destruir. Como solo pueden llevar 3 copias de esa unidad, al igual que 3 copias podemos llevar de la disciplina, guardaríamos cada una de estas cartas para cada vez que nos esté jugando este destruir, y así acabaríamos con la posibilidad del mazo de monstruos de contear nuestro espíritu indomable. Además, es un mazo que depende también bastante de tener a Nautilus en la mesa, por lo tanto, cada vez que nos lo jueguen podemos ir subiéndolo a la mano, molestando así un montón al rival, ya que si no lo tiene en mesa no se le baja el coste del resto de monstruos y ralentizamos muchísimo su juego. De momento ya hemos visto que podemos enfrentarnos a mazos de tipo agro, de momento hemos visto que podríamos enfrentarnos a mazos de tipo mid, ¿no? Con ese de mafia. Hemos visto que podemos enfrentarnos contra el monstruo marino, hemos visto que podemos enfrentarnos contra los mazos, pues que dependen muchísimo de ese espíritu siendo amable, ¿no? Y que giran en torno a un fiora, etc. Podríamos enfrentarnos perfectamente a otro tipo de mazos que no se ven tan a menudo, pero que, por ejemplo, funcionan con mecánicas del tipo escarchar, del tipo abrumar, ya que antes de que estos efectos tengan lugar, podemos jugar con las cartas que llevamos para atravesar ese daño, ¿no? Como puede ser o el combate único, o como puede ser el golpe concentrado para matar esas unidades, con unidades propias nuestras, ¿vale? Que sobrevivan a ese intercambio, o bien por sus propias mecánicas, o bien porque tengamos el espíritu. Pero es que además, otra vertiente de mazos que se está viendo muchísimo son aquellos que giran en torno a la atrocidad, ¿vale? O bien resilientes, o bien los propios monstruos marinos, hemos visto también versiones de Nautilus con esa atrocidad, también las podemos countear, efectivamente, con la voluntad de Jonia. En el momento en el que nos vayan a estampar esa unidad grandísima en la cara, si tiran esa atrocidad, podemos utilizar nuestra voluntad de Jonia para subir la unidad a la mano y así que no nos sacan nada de daño. Y si nos tirasen nuevamente la atrocidad, podríamos volver a jugar la voluntad de Jonia o acompañar incluso con un rechazar. Es que incluso gente contra barajas de tipo combo, ¿vale? O TK, esas que buscan matarnos en un solo turno, tenemos posibilidad de defendernos, ¿vale? Tengamos en cuenta, por ejemplo, uno de los mazos más fuertes ahora mismo, que es el Karma Ezreal, que va a buscar siempre bajarnos la vida en un solo turno a base de ráfagas. Normalmente siempre van a buscar de inicio, dejarnos el nexo algo tocado, ¿vale? Para no tener que hacernos esos 20 puntos de daño de golpe. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que nos pueden quitar los 20 de daño directamente a base de ráfagas. Así que para evitar esa situación tenemos que jugar de forma muy molesta, haciendo que cada vez que nos bajen de Ezreal, subirlo a la mano o buscar de matarlo con un combate único y así forzando a que nos vayan tirando las ráfagas poco a poco y no las puedan acumular. O incluso si está buscando el letal con hechizos que no son de ráfaga, ¿vale? Que son veloces, meter nuestras ráfagas de curación entre medias que encima, como tendremos esa iluminación, ¿vale? Se castearán por dos si tenemos a Karma en la mesa. Obviamente estoy diciendo que el mazo tiene herramientas para defenderse contra ese mazo de Karma Ezreal igual que contra todos los que he comentado. Esto no quiere decir que vayamos a ganar todas las partidas porque, por supuesto, si tienen la mano perfecta simplemente con hechizos de ráfaga nos ha colado ese Ezreal en la mesa y tienen mana suficiente para tirarnos todas esas ráfagas y quitarnos. Como bien hace el mazo toda la vida de golpe no vamos a poder hacer nada en respuesta. Pero creo que es una cosa a tener muy en cuenta que el mazo al menos cuenta con herramientas que muchos otros, por ejemplo, no tienen para poder defendernos contra esto. Es que lo mismo pasaría exactamente gente con el Corina Ledros, ¿vale? Tenemos esa fuente constante de curación en la mesa con la Guardiana Radiante que le podemos dar esa inmortalidad con los espíritus haciendo que realmente por muchos Ledros y muchas Corinas que vaya jugando el rival nunca pueda terminar de matarnos. Y eso que de momento solo hemos mencionado las mecánicas principales del mazo que luego, obviamente, además podríamos comentar la ventaja que vamos a tener con todas esas cartas adicionales que vamos a tener en la mano o bien con el robo que nos da las asesinas o bien con el robo que nos dan las meditaciones o bien con el robo que nos va a ir dando Karma turno tras turno o las copias adicionales de Karma que nos va a crear nuevos hechizos dos si tenemos iluminación así como la propia meditación profunda gente que también vamos a tirar dos copias si tenemos iluminación pero es que aparte de todo este factor de ventaja en mano de ventaja en mesa de ventaja de juego en general tenemos que sumar que la mecánica de Karma lo que nos dice es que crea un hechizo aleatorio en la mano ¿vale? no es necesario que el hechizo que creamos forme parte del mazo ni siquiera es necesario que sea de las regiones que estamos jugando en el mazo esto quiere decir que nos va a crear hechizos aleatorios por lo tanto va a hacer que nuestras jugadas sean mucho más difíciles de leer para nuestro rival ya que nunca vas a ver a ciencia cierta los hechizos que tenemos en la mano para jugar por lo que esto además lo convierte en un mazo para nada predecible en este aspecto lo cual es una enorme ventaja para nosotros y una grandísima desventaja para el que tenemos enfrente porque una de las cosas que hace ganar más partidas en competitivo es aparte de conocer nuestro propio mazo conocer el mazo del rival todavía podríamos seguir comentando bastantes cosas creo que es un mazo muy sólido gente muy fuerte como ya he comentado muy flexible ahí radica parte de su fuerza y además es que es muy divertido de jugar recordemos que karma está en el punto de mira veremos si próximamente le cae un nerfeo o no pero es uno de los campeones que tienen en el punto de mira pero hasta día de hoy gente es normal que esta sea una de las barajas más temidas del juego porque al mismo tiempo es que se trata de uno de los mejores mazos de legends of runterra si queréis ver alguna partida con este mazo os dejaré en un comentario fijado enlace al vídeo que ya hice en su día con la versión antigua de karma lux para que veáis esa sinergia que tienen ambos campeones y lo bien que funciona de todas formas también tendréis tanto en el comentario fijado como en la descripción el código de esta nueva versión del mazo actualizada después de la expansión para todos aquellos que queréis darle un try y ya una vez dicho todo esto gente espero pues como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra cualquier cosa que me queráis decir sugerir comentar como siempre estoy abierto a ello y me lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios o a través del chat en mis directos de tweets en yugo con tres y barra baja tv deciros también que podéis seguirme en mi twitter arroba yugo games con tres y he dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós